Voy llegando a mi lindo Sinaloa La tierra hermosa que un día me vio nacer Ya me he paseado mucho tiempo lejos de ella Ahora quiero volver a mi querer Por el Carrizo su valle es muy bonito Acá en Los Mochis, la ciudad placentera Puedes pasearte tranquilo por sus calles La gente es linda, amistosa y algarera Paso a Cortines, también le iba a Solano Llegué a Guasave y me puse a parrandear Alegremente canté con la tambora El sinaloense, la palma y muchas más Lindo Guamuchil, ciudad del campesino Bellas mujeres, aquí les va mi canto Hay chaparritas, güeritas y grandotas También morenas que tienen sus encantos Ay Culiacán de Rosales, estás lleno Tus pulgares, también tu malecón Para pasearme tejana por un lado Mi troca nueva y la dueña de mi amor A divertirme en sus lindas discotecas El Puerto Hermoso tiene su carnaval Bonitas playas, también con sus turistas Que lindo es todo mi lindo Mazatrán Ay Sinaloa, de Leiva no te olvido Ni a Choy, ni al Fuerte, ni al pueblo de San Flor Pueblo de Aome y también Topolo Bambo Lindo Esquinapa, El Rosario y muchos más Al despedirme saludo a Mocorito Padiraguato, la Cruz y Cozalón Ahí he nacido el amor de mis amores Por eso quiero volver a este lugar